Vivimos tiempos de pandemia y la industria turística de nuestro país y del mundo se ha visto severamente afectada. En este video te mostramos cómo están las cosas en Los Cabos y daremos nuestra reseña detallada de las instalaciones y servicio del Hotel Hard Rock Los Cabos. Bienvenidos a uno de los destinos turísticos más importantes en la República Mexicana. Este destino contrasta de forma maravillosa desiertos, vistas increíbles y el mar Pacífico. Bienvenidos a La Baja. Bienvenidos a Los Cabos. Ubicado en el extremo sur de la península de Baja California de México, el todo incluido Hard Rock Hotel Los Cabos ofrece la mezcla perfecta de ritmo y relajación con unas vistas increíbles. Bienvenidos viajeros triperos a esta versión de viaje dentro de la República Mexicana. En este momento tocó el turno a Los Cabos. Es importante mencionar que estamos en épocas de pandemia. Estamos viviendo la nueva normalidad. Así que los protocolos y los procesos de check-in en un hotel, todo incluido, pues han cambiado. Todo lo están manejando hasta el momento muy, muy bien. La Baja nos sentimos súper seguros. Todo está sanitizado. No te dejan estar sin cubrebocas. Y ahorita lo vamos a entrar a nuestra habitación. Como pueden ver aquí ya rompimos el sello. Sanitización. La habitación estaba totalmente sanitizada antes de nuestro acceso. Algo que me gustó mucho es que la llave está aquí. Y entonces ya no tenemos que cargar esas molestas tarjetitas por todo lado. Sino que ya viene pegada a nuestro brazalete. La habitación que reservamos es una Platinum King. Los precios luego se los platico. Pero mientras tanto chequen la habitación. La habitación es súper amplia. Tenemos tonos de madera. Tonos neutros con azules. Me gusta mucho a mí este tipo de esquema de colores. Como que es como que muy fresco. Como que es muy de playa. Como que ya me siento en un destino de playa. Lo necesitaba. Después de estar encerrados tanto tiempo. Bueno, ahorita estamos viviendo nuestro primer viaje. En tiempos de pandemia. Quisiera yo decir que es el primer viaje después de la pandemia. Pero no, seguimos en pandemia. Seguimos en un momento muy complicado para el turismo en general. Hemos decidido visitar un destino mexicano. Un destino de playa. Y en esta ocasión el Hotel Hard Rock Los Cabos. Que la verdad hasta el momento. First Class. Continúo con la habitación. La televisión. Aquí vienen ya los menús de los restaurantes y actividades. Para que ya realmente han eliminado toda la papelería que antes usaba en los hoteles. Pues ya todo es digital. Vía código QR. Todo lo podemos ver en el celular. Por eso la habitación se ve un poco vacía. Porque lo que antes era de papel. Pues ya totalmente está en la televisión. Ahora vamos a ver la vista. Vean ustedes el mar pacífico. El bellísimo mar de Cortés. Está impresionante. Está delicioso. 33 grados aproximadamente. Ideal para la playa. Ya estoy sudando. Ustedes no lo pueden notar. Pero estoy sudando. En todos lados. Y cuando digo en todos lados es en todos lados. Vean ustedes las albercas. Esta pequeña alberca está padrísima. Esta alberca roja ya me quiero meter. Tenemos aquí un jacuzzi integrado a la habitación. Vamos de este lado. Vamos. Acompáñenme a lo que es el baño. Es de las cosas más importantes que yo evalúo. Cuando visito estos hoteles, estos resorts gigantescos. Todo incluido. Baño completo. Con dos lavabos. Dos tarjas. Toallas. Aquí tenemos una tarjetita. Digamos que si tú quieres hacer yoga, lo vas a poder hacer. Te traen un mat de manera gratuita, sin costo adicional. Ya viene incluido. La famosísima regadera. Regadea en el techo. Me encanta. Que tenga una caída totalmente vertical. Regadera de teléfono. Para llegar a esos rincones que son más complicados. Tenemos aquí el famosísimo trono. Y bueno, todo perfectamente limpio, sellado. Excelente. Este es el minibar. Realmente bien equipado. Ya está todo incluido en la tarifa. La cafetera. Con cápsulas de Nespresso. Siempre rico tener una cafetera. Tenemos el closet muy, muy amplio. Caja fuerte. Es como una plancha de vapor. Pantuflas totalmente selladas. Buenas noches. Esto fue la habitación. Vamos a dar el recorrido por el resto del hotel. Bienvenidos a Los Campos. Además de las hermosas albercas que estamos por mostrarles. El hotel tiene muchas amenidades para el entretenimiento de toda la familia. Entre ellas destacan una sala con videojuegos y mesas de air hockey. Y un increíble boliche donde podrás jugar con toda la familia. Si tienes niños pequeños, el hotel cuenta también con un kids club. Donde tus peques estarán súper cuidados. Como parte de tu estancia, todo incluido, podrás disfrutar del uso del Music Lab. Que es como un estudio musical donde podrás tocar instrumentos musicales de la mano de un guía experto. Por las noches, el hotel ofrece entretenimiento en su teatro donde cada noche hay un show diferente. Los adultos podrán despejarse y divertirse en el bar lounge antro llamado Moonlight. El staff de Hard Rock fue muy amable y nos mostró las suites más exclusivas para aquellos viajeros que viajan con familia numerosa y quieran optar por reservar una habitación más grande y más cómoda. Esta es una de las suites. ¡Gracias! ¡Gracias! Las cómodas extensiones del hotel facilitan la sana distancia. Dependiendo del semáforo epidemiológico en cada ciudad o estado, los hoteles tienen permitido cierto porcentaje de ocupación. En este momento el porcentaje es del 50% y como pueden ver en las imágenes, es difícil encontrar grupos de huéspedes, por lo que se facilita el aislamiento social para evitar contagios. Aquí tenemos las áreas verdes, mucha planta de clima árido. Aquí tenemos un área de restaurante, snacks, pizzas, hamburguesas, hot dogs, nachos. Ahorita está tranquilo porque son como las 11 de la mañana. No se puede nadar en esta playa por seguridad. Estamos hablando de que es el mar Pacífico, ya casi abierto, es el mar de Cortés. Entonces ya el oleaje y la marea es bastante movida, bastante peligrosa, sobre todo para aquellos nadadores que tienen poca experiencia o a los no tan expertos, pues no se recomienda para nada nadar. De hecho como pueden ver hay banderas negras, esas banderas que se ven ahí, guay. La bandera negra, comentábamos, es imposible ahorita nadar en el mar, es muy muy peligroso. Pero no importa, porque hay N.000 cantidad de albercas, toboganes, etc. El hotel cuenta con muchísimas albercas de todos tamaños. Sus áreas húmedas, sus camastros y el servicio de bar todo incluido, hacen que tus vacaciones en familia sean perfectas. Incluso, el hotel cuenta con un mini parque acuático, donde podrás deslizarte en sus toboganes. Estamos en el área familiar del Hotel Harrock. Como pueden ver, tienen muy bonitos toboganes, para que todos sus hijos puedan disfrutar al máximo de este excelente resort. ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la familia, áreas de adultos, áreas de niños, toboganes, 6, 7 restaurantes para escoger. Muy buen ambiente, preciosas instalaciones, las medidas de seguridad e higiene están muy bien implementadas. Vale totalmente la pena venir a conocer este gran destino. Tienen muchísimo que ofrecer, muy bonitas albercas, muy bonitos restaurantes, vistas, ambiente, la verdad, excelentes. Muy, muy recomendable. El hotel cuenta con 8 restaurantes y al menos 4 de ellos son de especialidad. Cuando vengas, lo primero que te recomendamos hacer después de hacer tu check-in es dirigirte al concierge donde te ayudarán a reservar tus cenas, ya que los horarios son sujetos a disponibilidad. Nosotros probamos todos los restaurantes, pero uno de los mejores es el japonés. Estamos en el restaurante Zen, que es el restaurante de especialidad asiática, donde nuestro chef aquí nos va a cocinar un menú personalizado de tepanyaki. Recomendamos muchísimo apartar un día de tus vacaciones para disfrutar de un día en el mar de Cortés. Nosotros decidimos rentar un yate para gozar y visitar el famoso arco. ¡Gracias! 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 Siempre es muy buena idea rentar un yate en Los Cabos. Estamos a 34 grados, se puede ver en el sudor de mi rostro y nada, se está gozando. Los Cabos es un destino donde llueve poco, entonces el sol se tiene que aprovechar de distintas formas y esta es una de las mejores. Al momento de abordar dejamos el calzado de un lado y nos dedicamos a disfrutar de una tarde en alta mar. Iniciamos el recorrido desde la Marina de Cabo San Lucas en nuestro yate de lujo para llegar al área más famosa de nuestro destino, la zona del arco, conocido como el fin de la tierra. La renta de este o de cualquier yate en Los Cabos la tenemos disponible en Tripeando. Si rentas un yate en Los Cabos asegúrate pedir que te lleven a Playa Santa María y Playa Chileno que es donde los yates, barcos, veleros o lanchas se anclan para que tú puedas hacer un poco de snorkel, nadar o simplemente relajarte en las aguas azules del mar de Cortés. En estos tiempos en donde las fronteras de otros países están cerradas, Los Cabos ha sido y siempre será una excelente opción para visitar en esta nueva y mejorada normalidad. Gracias por vernos, si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo con tu compañero de viaje preferido. ¡Gracias!